Música Eso que ya mi corazón resundió Nomás contigo A nadie puedo creer A nadie puedo yo estar Nomás contigo Quiero que vuelvas a mi Yo necesito de ti Es tan difícil vivir Sin tu cariño Ven a calmar mi dolor Ven a mis noches de amor Quiero sentirte otra vez Como la última vez Nomás contigo Música 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 Yo necesito de ti Es tan difícil vivir Sin tu cariño Ven a calmar mi dolor Ven a mis noches de amor Quiero sentirte otra vez Como la última vez Nomás contigo Música 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 Gracias.